Bien, pues continuando con el programa, hubo una modificación nada más en una parte, donde la idea es presentar el apoyo que se está dando a la comunidad indígena. Tenemos un proyecto en conjunto con la señora Florentina Santiago, donde la idea es significar el comercio. Entonces, para ello lo que hicimos es solicitar al gobierno el poder manejar 16 corredores culturales, uno por alcaldía, de tal manera que de manera digna la artesanía no sea vista como un folclor o como algo que lo clásico que se ponen en el piso con su tendido. Para ello, lo que se busca es tener 16 corredores culturales que van a tener gastronomía, artesanía y también la parte cultural, que es muy importante. Lo que estamos buscando incluso es que el turibús haga dentro de sus rutas 16 paradas, donde la gente se pueda bajar con su brazalete como normalmente lo manejan, pueda degustar algo de la gastronomía que es muy amplia, pueda comprar artesanía. E incluso estamos viendo por la parte mexica, aquí con Olinted, pues que podamos tener espectáculos proculturales en la parte de la danza, donde no nos vean, repito, como a lo mejor al mariachi, que lo ven como un cuate que nada más canta, sino que tiene toda una cultura atrás. Incluso el mariachi así lo es. Sin embargo, vemos que a los danzantes los ven como el cuate que nada más te va a sahomear y ya, te va a decir, ya, mira, estuvo bien bonito y metemos la foto, ¿no? Ese sahomear tiene un significado y ahorita Arturo nos va a explicar un poco. Pero bueno, regresando al tema de los corredores, lo que buscamos fue hacer justamente una, ¿cómo llamarle?, una estructura que sea digna, que tenga luz, que tenga espacio, donde las culturas se estén moviendo cada mes a la diferente alcaldía. Esto es, si en un momento dado empezamos con, en la Gustava Madero, con los mazaguas, al siguiente mes esa cultura se mueva posiblemente a otro lugar y de esa manera nosotros podamos tener diversidad. Diversidad, ¿no? Que digan, ah, pues siempre en la Gustava Madero están los mazaguas, ¿no? A lo mejor el siguiente mes están la cultura triqui, la zapoteca. Y bueno, hay muchas, muchas culturas, los otomíes que hacen sus muñecas. Que bueno, finalmente eso es lo importante, que cuando venga el turismo, incluso el turismo nacional, sepa que siempre hay una variedad. Normalmente, las alcaldías hacen una, que le llaman fiestas intinerantes, que son para una temporada específica, montan una carpa y la quitan. Aquí lo que es que sea un lugar fijo, que tenga unas rejillas, las cuales, como vamos a mostrar, se puedan poner y quitar, para que de esa manera no se interrumpa el lugar donde la gente camina, dejando incluso un pasillo comercial, donde desde que entran a la calle, estén bien delimitados y no se tengan que bajar de la banqueta, ¿no? Porque muchas veces es el problema, los mismos comerciantes establecidos, que se llaman la parte que se ve ahí, este, de colores, se llegan a quejar de que les estorban sus comercios, de que están afuera de los mismos y esto les impide a ellos llevar a cabo el comercio. Entonces, aquí tenemos una rampa para menos válidos contemplada, este, un área donde se pone una guía para la gente que es disminuida visual, que la sigue con su bastón, lo habrán visto en varios lugares, bueno, esas guías es donde ellos con su bastón lo palpan y continúan toda la ruta, ¿no? Entonces, eso también se está pensando para ellos. También, la idea de esto, que no se quede fijo, es para evitar, pues, que esté oscuro, que pueda ser inseguro, ¿no? Para eso incluso estamos manejando una tecnología, que, bueno, no está de más comentarla, que es una luz mexicana-japonesa que tiene 24 años de vida útil, que no se funde, que no se daña, es un polímero, el cual puede meterse al agua y dura 24 años prendida por 12 horas. Entonces, no hay que cambiar un foco en todo ese tiempo. Si una zona es alumbrada, creemos que eso hace una zona segura. Por otro lado, también, la idea de esto es para, incluso no nada más para estos corredores, sino para todas las áreas que tengan que ver con construcción, junto con otras fundaciones, elaboramos una ecolámina, es una lámina hecha a base de PET, de plástico HDP, el del shampoo, el del aceite, el del yogur, que es HDP natural, las taparroscas, las bolsas incluso de plástico, todo lo que pudiera ser lo que conocemos como basura, salvo la orgánica, se puede utilizar para construir esto. Esto es algo sólido, que tiene 500 años de vida útil, que se puede usar para estos techos que estamos comentando para el corredor comercial, pero más aún para todas las comunidades que tienen una construcción de cartón propiamente, o tienen unas láminas y esas láminas en corto plazo se oxidan o se dañan. Eso tiene 500 años de vida útil. La contribución de la sociedad es a salvar al país, al planeta en general. Hoy traemos una campaña que se llama Salvando al Mundo, Reciclando, cuando nos estamos subiendo varias asociaciones civiles, con el fin de que, a cambio de que nos den su desperdicio, las poblaciones, las escuelas, etc., nosotros les regresemos esto, materiales. No es nada de cuestión económica, no es dinero a cambio de cosas, sino esa basura que normalmente ya la están tirando, la donen, de alguna manera simbólica, en vez de que paguen porque se lleven su basura, la donen y tengan beneficios de regreso. ¿Qué podemos hacer con esto? Bancas para un parque, podemos hacer tableros de básquetbol, podemos hacer las porterías de un parque, podemos hacer las bancas de las escuelas, que ahí traemos una campaña ahora, que lo que estamos haciendo es culturizar desde los niños, que sepan cómo separar la basura, y a cambio de ese donativo de su basura, ellos estén reconstruyendo su escuela o mejorando su escuela. Que ellos digan, yo hice mi banca, o sea, no me la dio nadie, yo trabajé para tener mi banca. Y motivarlos a valorar también lo que ellos hicieron. Muchas veces lo que no nos cuesta no se valora, por eso es la idea. No les va a costar dinero, les va a costar invitar a sus familiares también a separar la basura, y con eso poder ayudar. En el caso de las comunidades, ayer tuvimos la visita de Naila, de una fundación que se llama Bini Viani, y nos explicaban que en varias comunidades ellos han ido a donar tejas, a construir o a dar techos por lo menos. Y hablábamos de eso, que muchas comunidades no tienen un lugar donde tiran la basura, entonces lo sacan de la población y lo tiran lo más retirado posible. Aquí lo ideal sería poner plantas de este tipo, que esa basura se recicle y se le regrese a la comunidad, nada más transformada. No hablamos de venta, hablamos de regresarles lo que ellos están desechando en cosas que puedan utilizar, que los resguarde de la lluvia, o simplemente que tengan un techo. Vemos que las láminas que les llegan a facilitar a veces, a los seis meses ya están mal, ya empiezan a rotear, ya tienen problemas, y no es por otra cosa, es lo que está a la mano. Aquí creemos que vamos a ayudar justamente a salvar el planeta de alguna manera, con cosas ecológicas. Esto no es flamable, no es térmico, es acústico, y les ha tenido una vida útil de 500 años. De hecho, así como lo ven, se pueden subir arriba de él y no le pasa absolutamente nada. Esto es importante. Cualquier tipo de teja se va a doblar. Una lámina, una galbateja, pues, se suben y se parten, o se doblan. Esto es importante. Esto no se va a doblar, no le va a pasar nada. Y de hecho, si ustedes ahorita lo quieren quemar, esto está fundido a 3.500 grados, y está compactado con una resina, lo cual, hasta con un encendedor podemos estar aquí media hora, y esto no va a prender fuego, es importante. Tampoco lo van a poder rayar. En las escuelas, no falta el que en los baños, deja ahí su recuerdo de, aquí estuve, ¿no? Entonces, eso incluso, podemos ponerlo de tal manera, que ellos, pues, no dañen su, todo lo que ellos están construyendo, finalmente esa es la parte, que se sientan parte de, creemos que es difícil ahorita, culturizar desde arriba, o sea, los abuelos, los papás, ya tenemos una formación, y nos va a costar mucho dinero, mucho trabajo, cambiarla. Sin embargo, los niños, pues, son los que te pueden corregir. Si te ven alguien tirando un papel en la calle, si te lo dice un adulto, habrá gente que hasta le conteste una majadería. Pero yo creo que si un niño te dice, oiga, señor, eso no va ahí, eso se puede reciclar, eso me sirve para mi escuela, mejor regálmelo, creo que, pues, nos va a pegar hasta en el orgullo, y tendremos la humildad de empezar a separar esa basura. En el caso de las escuelas, lo que estamos haciendo es poner contenedores dentro de las escuelas, los niños ahí van y se paran y tiran su basura, y a la vez invitan a los papás, a los niños y a los familiares a separarla, porque entre más desecho, o basura, o como le quieran llamar, junten, su escuela va a tener mayores beneficios. Es decir, esto no es dinero, esto es llevarnos la basura para regresarlo en beneficios palpables. Y la idea de las escuelas, la campaña que estamos haciendo, aparte de hacerla cultural, es buscar que de alguna manera involucren a toda la familia, esto es, el papá trabaja en alguna empresa, y si esa empresa nos dona su basura, la vamos a contabilizar para esa escuela también. Aquí hablemos de las comunidades, puede haber empresas que son socialmente responsables, que digan, va, yo estoy pagando porque se lleve mi basura. ¿Qué te parece que te la dono? Y tal comunidad, todo lo que se recabe, ahí lo regresas en beneficios. Eso sería muy importante porque a lo mejor la comunidad como tal no tiene tanta basura, vamos a llamarlo así, pero la fábrica que está cerca, digamos, no sé, en Oaxaca, que no está cerca de la población que está arriba, o que está lejana, pero si esa fábrica nos dona su desperdicio, a esa comunidad le podemos hacer llegar estas láminas. Y a lo mejor el donativo es aquí en la Ciudad de México, inclusive, porque podemos empezar por aquí, pero el donativo se va a hacer llegar físicamente a la comunidad donde ustedes lo pidan. Finalmente, ustedes están donando su basura, entonces, esa sería la idea, hacer la coordinación. Invitamos, de hecho, a todas las asociaciones que se quieran sumar a nivel nacional, incluso hasta internacional, estábamos platicando ayer el tema con Arturo, porque es importante, creemos que esto va a cambiar en muchos aspectos nuestras futuras generaciones. Y creo que lo más importante es trascender y no que la lápida diga nació y murió, que diga nació y dejó esto, o sea, hoy día, cinco generaciones después, esto lo vino y lo hizo mi abuelo y lo dejó y es un legado, como toda la cultura que tenemos por aquí. Pero bueno, ahorita Arturo les va a platicar cuál es la parte importante de Olinter, la parte mexica, que lo estamos integrando porque creemos que mucha gente está separando, finalmente dice, no, este es indígena, este es mexica, este es, no, a ver, todos somos mexicanos y creo que debe haber una unificación y vemos que hasta en el tema legal lo estamos viendo, ya hay logros como la reforma del artículo segundo constitucional, donde ya se reconocen los derechos de los indígenas, tenemos ahora en la construcción de la Ciudad de México el artículo 57, 58 y 59, pero creemos que falta todavía mucho por hacer, hablamos de los afros, afrodescendientes, hablamos de los pueblos originarios, hablamos de los indígenas y hablemos de los mexicas porque creen que ahora que vino esto de la pandemia hay mucha gente que no está considerada en ningún programa, ¿por qué? porque no está etiquetado, vamos a llamarlo así, entonces dice la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, yo tengo una etiqueta para gente sin desempleo, pero es gente que acaba de perder su trabajo y tengo una parte que está destinada a las comunidades indígenas, pero ¿qué crees? que la comunidad indígena tiene oportunidad de pedirlo una vez en su vida y todos los demás pueden pedirlo dos veces, un acto hasta cierto punto discriminatorio que también se va a ver en las ponencias, entonces creemos que aquí es importante, ahorita ¿qué pasa con los dandantes mexicas? no puede salir, guárdate desde marzo, estamos en agosto y sigue guardado porque no puede salir, entonces esa gente ¿de qué va a vivir? porque no hay un apoyo etiquetado para ellos, porque no están visibilizados legalmente, esa parte es importante y bueno, ahorita Arturo le dejo la palabra de hoy para que les comente un poco, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes. César, ¿cómo estás? Buenos días, nos agradeciendo principalmente a la audiencia, las personas que nos acompañan, que se conectan, gente interesada dentro de este tema indígena, discriminatorio, pues hoy me toca a mí, tengo el honor de representar a Olinter y aceptar la invitación del Parlamento Indígena dentro de este movimiento que hubo en el cartel, sí, como lo comenta y lo comenta muy bien el señor César, Fundación Vida Sana, hay un tema muy delicado, muy particular en cuestión de la mexicanidad, se ha hecho algunos logros, como dice, en cuestión del artículo segundo, para ser sujetos de derecho, pero desde un aspecto legal y uno más triste que es el aspecto social, la cultura mexica o los compañeros que se dedican al movimiento cultural dentro de lo que muchos conocemos como lo que es la danza prehispánica, danza mexica o danza precolombina, bueno, pues se han visto afectados y es triste porque los indígenas entran dentro de la clasificación del grupo vulnerable, la parte social común tiene ciertos derechos y ciertos privilegios, lo comentaba, gente que tiene derecho a pedir dos apoyos al año, lo que la parte indígena, aquí la parte que bueno, que nadie lo ve, lo menciona, es la parte de este movimiento cultural dentro, no nada más mexica, hay otros tipos de movimientos culturales que también están haciendo lo propio, ellos no son ni reconocidos como, o no somos reconocidos ni como mexica ni como el aspecto social, o sea, tenemos que uno ir buscando ese tipo de apoyos para hacer visibilizados y bueno, OLINTED es una agrupación que se ha dedicado a alzar la voz en este aspecto gubernamental para ser tomados en cuenta, para ser visibilizados, para ser tomados en cuenta legalmente y en ese aspecto socialmente, esta parte de la falta de cultura nacional, por así decirlo, esta parte que como mexicanos no volteamos a ver, todos decimos un 15 de septiembre vivo a México, pero la verdad es que muy poco sabemos qué significa o de dónde viene este legado, este legado tan rico, hemos tenido la oportunidad de tener ponentes muy importantes, de hecho van a haber más ponentes en la semana, es una invitación, que habla mucho acerca del conocimiento mexica, conocimiento prehispánico, aparte del legado del legado que nos han dejado esta parte de los abuelos, que no entran dentro de la clasificación de otomíes, purepes o zapotecas, que son gente 100% autóctona, gente, grupos que se han dedicado a defender, preservar, difundir este tipo de conocimientos ancestrales que triste y dolosamente se han estado perdiendo y como triste y dolosamente se ha estado perdiendo este tipo de principios, como el principio que nos comentas acerca del reciclado, acerca de tomar en cuenta estos principios de estar en comunión y en armonía con nuestra madre tierra, con nuestro medio ambiente, hemos centrado dolosamente en un aspecto social, una falta de cultura moral, ética, acerca del convivir con nuestro entorno y por ende convivir con nuestros semejantes, ¿no? Hay un tema de discriminación muy fuerte, muy preocupante dentro de estos aspectos sociales que el aspecto social discrimina a un aspecto indígena, un grupo vulnerable, porque un grupo de personas se siente más importante o se siente más influyente que otras, ¿no? Dicen por ahí que cuando un grupo de personas tiene derechos que otros no, no son derechos, realmente son privilegios y aquí desgraciadamente vemos ese aspecto, ¿no? Hay grupos sociales que no tienen el derecho del agua, un derecho humano, un derecho básico dentro de esta temática de los derechos humanos, ¿no? Pero otro grupo sí y de hecho los tiene tanto que hasta no le importa desperdiciarlo, ¿no? O sea, vemos un clasismo social muy triste, vemos grupos de personas con muchos privilegios y vemos una cantidad inmensa de personas que tenemos que salir a la calle a buscar, ¿no? Buscar el diario vivir, ¿no? Y bueno, parte de este movimiento que se ha generado dentro del Parlamento Indígena, este, que me da mucho gusto, es un honor participar dentro de este movimiento, de poder ayudar en medida, ¿no? Con lo que uno puede, ¿no? Para ser partícipe de este movimiento. Por la parte mexica, Olintet se creó de un grupo de compañeros que somos danzantes, que somos mexicas o nos auto inscribimos como mexicas, este, para ir a las comunidades, ¿no? Más marginadas, a las comunidades más vulnerables, llevar lo que, cada quien da lo que tiene y nosotros tenemos danza, nosotros nos apasiona la danza y es algo que llevábamos, hacíamos cooperaciones con algunos otros compañeros, con algunos empresarios, para llevar víveres, para llevar cobijas, ropas y llevarlos a estas comunidades que tristemente no tienen la posibilidad de llegar a esos recursos, ¿no? Algo básico, repito, como el agua, como la luz, no es algo que ellos sea, que para ellos sí sea común. Entonces, Parlamento Indígena tiene esta temática de apoyar al grupo vulnerable, hay grupos, hay fundaciones, hay organizaciones que se han juntado para precisamente visibilizar y luchar dentro de eso. Parlamento Indígena maneja cinco rubros, el aspecto cultural, el aspecto deportivo, el aspecto educativo, el aspecto de vivienda, una vivienda digna indígena y el aspecto del comercio, porque mucho del comercio informal, como lo platicaba el señor César Ríos, lo llevan, lo cargan en los hombros del movimiento indígena. Muchos de los compañeros que se dedican al comercio informal son indígenas y, repito, son un grupo vulnerable, un grupo del cual el gobierno no lo reconoce tal cual, no hay ese apoyo, no hay un apoyo educativo, no hay un apoyo económico, no realmente somos ilegales, por así decirlo, y bueno, tenemos aquí a la representante de Parlamento Indígena, Florentina Santiago, que me da mucho gusto poderla recibir aquí con nosotros, Florentina, bienvenida a este suforo. Pues, buenos días a todos, a los compañeros y personas que nos acompañan, hoy estamos cumpliendo la misión de dar a conocer nuestro trabajo como Parlamento Indígena de la Ciudad de México. Somos un colectivo de varias organizaciones que trabajamos aquí en cinco rubros, trabajamos la vivienda indígena, trabajamos el comercio indígenas y artesanos, trabajamos temas de la salud, temas de la salud que hoy está pues un poco crítica la situación en términos de salud por los niños, por la desnutrición y todos esos temas nos conlleva hacer este tipo de trabajo para invitar a la comunidad, a todas las comunidades, invitar al gobierno que sea sensible ante esta situación de los pueblos indígenas, aquí residentes de la ciudad y en otros estados que también salimos fuera de la ciudad a enseñar el trabajo sustentable que hemos estado trabajando aquí como artesanos y comerciantes porque no todos somos artesanos, hay comerciantes indígenas que ya no venden artesanía porque en nuestro país la artesanía no le dan el valor que tiene mejor los extranjeros le dan valor que tiene las artesanías porque desconocen mucha gente desconoce como un huipil que tanto tiempo se lleva para que se 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 prenda por eso es caro pero aquí en México son varias cosas regatean nuestras artesanías y no le dan el valor y acompañado a eso pues no tenemos un espacio propio donde exponer nuestra arte nuestras artesanías nuestros este saberes de nuestros ancestrales también trabajamos en términos en términos de salud la medicina tradicional las plantas medicinales eso es una tradición un conocimiento ancestral y nosotros trabajamos desde el corazón de la planta desde sus raíces sus hojas que contiene tanto en términos medicinales como en la gastronomía en los quelites en las calabacitas en todo lo que equivale la nutrición de los niños de las personas de la tercera edad los jóvenes que hoy nada más se dedican a comer puras comidas y estamos de acuerdo en que nosotros como pueblos indígenas contribuyamos en participar dentro del entorno de la salud que ya no haya ese desnutrición porque hoy en día vemos con tristeza que los jóvenes no comen ya cosas que les nutra ¿por qué? porque de niño aprendieron a comer puras comidas chatarra y a estos a estos días pues es lo que saben comer pero nosotros en la disposición como pueblos indígenas enseñar nuestros saberes enseñar este la salud tener una cultura de de prevención de prevenir enfermedades y vivir tranquilos porque nosotros tenemos la teoría de que las personas que no son tranquilos y felices viven con viven con resentimiento y de ahí vienen muchas enfermedades neurológicas viene el cáncer porque yo desde mi teoría como como herbolaria indígena este el el resentimiento causa enfermedades muy grave por eso en parlamento indígena llevamos ese rubro de la salud llevamos años luchando para una vivienda digna para la población indígena para la población vulnerable que no nada más es este vivir en una vivienda palomera cuando nosotros los indígenas buscamos un proyecto para que nuestra esencia y nuestra identidad vaya en el entorno de donde vive de su vivencia trabajamos ese tema somos sustentables somos los indígenas no nada más es pobreza también tenemos talento tenemos iniciativa en términos sociales por eso trabajamos todo este tipo de programas este este tipo de programa pero a veces el gobierno si no les hacemos escándalo pues no nos escuchan y nosotros ya nos entró en la cabeza en decir niño que no llora no le dan su su leche y nosotros como pueblos indígenas tenemos que ir a hacerle el gobierno manifestaciones estar durmiendo en la calle no guardar la sana distancia y y estamos arriesgando y la tensión del gobierno lejos está de escuchar a los pueblos indígenas somos invisible para ellos la fiesta este foro se está llevando a cabo en el marco de las fiestas de las culturas indígenas pero no hay nada que celebrar no hay nada que celebrar nosotros somos gente de subsistencia pero gente que piensa y estamos dispuestos a trabajar en la prevención de las enfermedades por eso todo va de la mano trabajamos con niños en el deporte con niños que tienen que aprender primero no perder su identidad como indígena que no pierda su lengua materna que no se olvide de sus raíces porque varias lenguas indígenas están en peligro de extinción entonces queridos públicos hay algo que celebrar pero aún así al menos la etnia zapoteca es tiene el corazón alegre y siempre está contribuyendo a que las condiciones de vida de los pueblos indígenas aquí en la ciudad de México y en las grandes ciudades se preserve su identidad su sistema normativo mal llamado usos y costumbres hoy los invito a que se sumen a estos proyectos de trabajo para que salgamos adelante todos todos por eso cuando hablo de proyectos sustentables es eso muchas personas se han sumado con nosotros en el trabajo para salir adelante con estos proyectos nosotros ya no andamos buscando que nos den dádivas migajas una despensita no queremos proyectos tangibles cosas serias por eso estamos aquí haciendo estos talleres hablando un poco de quienes somos y a dónde estamos vamos 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 Gracias.